¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¿Sopa de caracol? ¿Qué dice? ¿Qué dice la lengua? ¿Wata negui conchu? Pluralirene, guanaga. O sea... Dicen que están haciendo sopa de caracol. Y eso es bueno, porque afloja la cadera y la cintura. Y después te habla de cómo se prepara la sopa. ¿Pero en qué idioma está eso? Eso es un dialecto garífuna de africanos que vinieron en la época de esclavitud a América. Los garífunas tenían rituales en su música. O sea, una era de muerte, de nacimiento. Este es de comida. Bien. Todo el resto del dialecto habla de lo que tiene la sopa. Te dice... Sopa de caracol. Hey, what's that name? Con su... Tiene leche. De coco, carne de tiburón, albóndiga. Te está diciendo la receta. Bien. Y después lo que te dije... What's that name? Dices que están haciendo sopa de caracol. Y eso es bueno porque afloja la cadera y la cintura. Yo tuve la suerte de estar en California cuando estaba grabando Sereno. Sí. El disco se llamaba Sereno, con esa balada que tanto amo. Y de momento me encuentro, porque la vida es así, con un garífuna y me habló de su música y yo siempre abierto, vamos, enséñamela. Y me invitaron a una reunión garífuna que solamente entraba en ellos. Y yo me colé. Y ahí tomaste... Había un viejito de noventa y pico de años, me senté con él y él me habló del dialecto, me enseñó la palabra. El arreglo lo hicimos con Emilio Estefan, Máñez Amachín y John Secara, que está haciendo coro conmigo. Sí.